¿Qué es la versión española del proyecto Nouveau Commanditaire? El proyecto Nouveau Commanditaire nació en França en los años 90 por voluntad del Ministerio de Cultura de favorecer acciones de democratización del arte. Antiguamente las obras de arte han sido producidas por privados, mecenas, instituciones públicas, artísticas y profesionales del arte, dejando al público y a toda la sociedad civil fuera de este proceso. Y lo que propone François Hertz con su protocolo es poner la ciudadanía al origen de la producción de las obras de arte. Este proyecto lleva ya 20 años de recorrido en Francia, pero también se ha ido repitiendo en varios otros países de Europa, porque hoy en día este modelo existe en Bélgica, Suiza, Italia, Alemania y desde un par de años en España. En Barcelona he ido buscando bastante rato las personas o los ciudadanos, asociaciones que querían sumarse a este proyecto y en un determinado momento me encontré con la asociación OVI y con las personas Antonio Centeno y María Oliver. La asociación OVI es una asociación que lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Han sido muy activos desarrollando, realizando varios proyectos audiovisuales, uno entre todos, YesWeFac, un proyecto muy potente que habla justamente de la diversidad funcional y la sexualidad. y la verdad que fue súper potente el encuentro que tuvimos y ellos mismos entendieron desde el principio de qué iba, les interesaba esta metodología que prevé como un proceso de mediación y luego la realización de la obra de arte. Hablamos de varios proyectos que habían puesto en marcha y de algo que se había quedado ahí como la esquina, que era lo de poder encontrar, poner en marcha un espacio de encuentro y fiesta. Y sabiendo ya que habían sido realizadores de un cabaret en un bar de Barcelona, y entonces pensamos que la fiesta pudiera ser la manera de poder acercar todos los tipos de público, de personas, de todos los tipos de cuerpos, porque es un formato multidisciplinar, un formato otra vez que puede englobar tanto momentos de performance, actuaciones, de lo del cabaret, pero también de charla, a través de la radio, por ejemplo, que haremos, y sobre todo el baile, el baile que será esa comunión de cuerpos que se reunirán en el espacio, y en este caso en la Sala Apolo, la 3, la Sala Apolo, y en el espacio público de Poblenou. Ahora estamos en el proceso de mediación, poniendo en marcha estas cuatro fiestas, que han sido posibles también con la colaboración del Espacio Apolo, por supuesto, y también del Casal de Poblenou, el Centro Cívico Can Felipa, que está colaborando con nosotros, y sobre todo también por la colaboración de todos los artistas y personas, investigadores, activistas que están participando y que tomarán parte también de las fiestas. El proyecto Diversorium, Artes Vivas y Espacio de Convivencias, quiere ser un lugar de encuentro y de fiesta para todas las personas, y sus objetivos son aquellos de poder generar nuevas relaciones entre las personas, entre los cuerpos, generar momentos de conocimiento en torno a la diversidad humana, en torno a la diferencia. La idea es también ser acompañado por otros colectivos, feministas, migrantes, de mujeres, y que sea un espacio no solo para nosotros que estamos aquí representados en este proyecto, pero también por otras gentes cercanas. Gracias por ver el video.